Me gustaría conocer un nuevo juego NFT inspirado en Vampiro Surrey Ball que podemos generar ingresos sin ninguna inversión y ya la podemos estar jugando y escapando que no te maten estos sushi zombies Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien Bienvenidos a Azucan de NFT Gaming donde acá decimos toda la verdad Chicos, hoy tenemos un nuevo juego free to play de la comunidad brasilera Bien, vamos a estar hablando de Crypto Surrey Ball Un nuevo juego NFT que está inspirado, como le dije, en Vampiro Surrey Ball es un proyecto que la verdad tiene un respaldo muy grande detrás y es un juego que ya la temática está inspirada, como le digo, en aquel juego que lo jugaron grandes streamers y demás, yo creo que la mayoría ya lo conoce y bueno, también está aclarado en el white paper que ahora vamos a ver y vamos a poder generar ingresos sin ninguna inversión y obviamente si les interesa pueden invertir, eso ya depende de ustedes pero yo siempre les traigo para que puedan generar ingresos sin ninguna inversión chiquitita así por lo menos podemos sacar un poquito de uno, un poquito del otro y así podemos a fin de mes tener unos 20 o 30 dólares en la sumatoria total siempre traigo sin inversión, con inversión de alto riesgo, sin riesgo acá traemos de todo porque tenemos diferentes tipos de inversores, obviamente bien, antes de pasar al video te quiero recordar que tenemos un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo, dejando tu hermoso en gusta y suscribiéndote así papá YouTube te notifica cuando traemos un próximo video a vos te cuesta un segundo nada más y para mí me ayuda muchísimo ahora si no, más vueltas vamos directamente a la página bien, ya estamos en Crypto Survivor básicamente es un juego que está inspirado mucho en los memes ahora vamos a analizarlo como vimos al principio vamos tenemos acá los Nyan Cat, este que se ríe, este de acá que si somos inversores de criptos estamos vamos a tener el McDonald's el sapo Pepe, acá el de Dogecoin y demás bien, bajamos un poquito, dice Dior detiene con el juego y gana dinero mientras juega obviamente recuerden que la traducción, la página está en inglés no hay videos en español así que este creo que se va a hacer el primer video en español así que si quieren buscarlo van a tener que empezar a usar el traductor y demás bajamos un poquito más acá tenemos inspirado acá por ejemplo dice la cantidad de jugadores que hay la verdad que es bastante, como nivel de la comunidad brasilera inspirado en el éxito del 2022 vampiro superviviente o sea, vampiro survival acá tenemos un poquito de dice, ellos están hablando de eso por ejemplo, vamos a ponerlos a ver si, cuál es la traducción sería sí, básicamente más o menos pero por ejemplo sería como unos partners por así decirlo acá tenemos diferentes tweets de Celsius y demás por ejemplo, Celsius es una plataforma medio rarucha que no sé, que ahora vamos a hablar sobre ahora vamos a hablar, va a aparecer Celsius adentro de los juegos y bueno, el resto ahora vamos a hablar un poquito más bajamos un poquito más aparece Luna también ahora van a entender alguna vez has sentido osculpables después de una intensa sesión de juego diciéndote a ti mismo está bien, estuvo bien pero tal vez podría haber hecho aprovechar mejor mi tiempo libre es un juego la verdad que a mí me da un poco de ansiedad ahora vamos a verlo bien, acá básicamente es como un pixel art obviamente más grande, mejor acá tenemos diferentes como decimos dice Play, Arm, Good y Rent que puede ser un juego rentable después por ejemplo ahora vamos les voy a explicar un poquito más acá por ejemplo tenemos como les digo el perrito de Dogecoin Nyan Cat este no sé cuál serían bien acá un Lamborghini que obviamente podemos llegar a chocarnos bueno, acá tenemos Solidity y un poquito más y vamos a la parte del White Paper tocamos acá y quiero mostrarles algo rápido ok y vamos a lo importante bien va a tener sistema de becas así que si a ustedes les interesa jugar a este juego y son verdaderamente buenos porque van a poder jugarlo gratis bien el que mayor puntaje el que me mande una captura de pantalla en nuestra comunidad del que tenga el mejor puntaje si a ustedes verdaderamente les interesa yo voy a estar dando becas así que si les interesa vamos a darle becas y también obviamente van a poder generar ingresos sin ninguna inversión bueno lo que tenemos que hacer es lo siguiente obviamente bien vamos arriba del todo y acá dice hogar empieza aquí papel blanco mercado ganar y tocar bien vamos acá donde dice tocar bien acá tenemos obviamente nos dice que tenemos acá por ejemplo nos carga la pantalla yo ya la tengo acá esta de acá que es la partida del inicio cerramos estas bien tenemos acá donde dice mercado tenemos un marketplace de herramientas y demás acá por ejemplo cada uno si quiere usar su código referido y el resto bien acá por ejemplo tenemos que esto nos vale este mini survival este ya que sería con la inversión el de mini impulsor vale 5000 RSV que el token ya está enlistado en 0,007 bien el token salió en 0,007 a ver primer día acá metió un velón pero bueno se mantuvo acá por ejemplo en 0,017 perdió un 0 pero ahora por ejemplo metió un por 2 estaba en 0,05 un poquitín más abajo casi 4 y ahora está casi en 8 casi hizo un por 2 el token se mantiene bastante bien así que básicamente el que quiera invertir puede entrar al juego con ya te digo 5000 bien 38 dólares o del modo free bien acá si quieren comprar el token y demás acá no hicieron bonus ahora vamos a estar hablando de esto ahora vamos a estar hablando estos son por ejemplo bonus que podemos jugarlo dentro del juego arrancando con esto nosotros vamos a arrancar de modo free así que no no le damos bola a esta parte y bueno le damos obviamente al botoncito que dice acá por ejemplo tocar acá nos va a cargar la partida de unity y demás y vamos dentro del juego este la cierro así no se me mezclan bien ya estamos dentro del juego cuando nosotros arrancamos yo estoy en el nivel 2 en el nivel 1 perdón estoy a punto de pasar al nivel 2 nosotros lo que tenemos que hacer es obviamente vamos a arrancar con una sola con un solo ataque eso que ven ahí es como un cadenazo por así decirlo y no van a ir apareciendo diferentes diferentes personajes obviamente cuando más pase el tiempo más duros van a ser y nosotros al subir de nivel nos dan obviamente a ver si me lo da ahora justo ahora bien perfecto nos da obviamente diferentes herramientas para tener más ataque y poder derrotar a más enemigos cuanto más alto sea el nivel más difícil va a ser y cuanto más velas verdes agarremos nos van a dar experiencia al nos dar experiencia vamos a poder tener diferentes cosillas por ejemplo yo voy a elegir este acá incluye danger bien vamos acá con bullrun bien lo elegimos al torito bien y hacemos un poquito más de daño bien la verdad que no eran las mejores opciones porque ahora van a a ver si puedo matar el sapo pepe este ah bien perfecto ahí se me están complicando ya se me están complicando demasiado vamos a por bien se me quedaron atrapadas bien acá tenemos por ejemplo el cartelito de luna por ejemplo es bastante bastante curioso si lo puedo derrotar bien perfecto tenemos acá un poquito de saldo eso es lo que nosotros agarramos bien voy a poner pausa con el escape esto de acá son tokens estos son los animos que nosotros matamos pero esto de acá son tokens bien opciones podemos poner la música y el resto eso la verdad que no es algo que nos interese demasiado pero por ejemplo nosotros con el modo free podemos estar jugando así tranquilamente pero cuál es la diferencia que en el modo free vos vas a arrancar sin obviamente herramientas o armas o como quieras llamarlo bien la verdad que el sapo pepe es bastante duro y se te va a hacer complicado como a mí en este caso por ejemplo arranco con la cadenita nada más pero lo que tiene curioso es que por ejemplo nosotros al ser diferentes partidas lo que tiene es que las opciones que cuando vos completas de nivel necesito uno más ay casi lo que tiene que cuando vos subís de nivel las opciones que te dan al subir de nivel van variando entonces uy la de putcoin ay me comió todo el putcoin por ejemplo ahí subimos de nivel ven que tiene diferentes opciones yo elijo esta de acá por ejemplo que tira por ejemplo fuego para cualquier lado para un lugar random y la idea es tratar de no morir porque no hay puntos al menos no encontré por ahora ay me están todos los puntos que quedaron ahí no hay puntos de salud y acá me parece que por ahí a ver nos afecta metí como Messi como el bicho uy se me está complicando cuanto más tiempo dures y más niveles ganes obviamente vas a tener cada vez más fuerza y te va a ser más fácil cada vez matar a los bichos el tema es que por ejemplo hay niveles yo llegaba a jugar hasta 15 minutos sin parar el tema es que como les digo cuando apenas arrancamos no siempre nos dan las mismas opciones por ejemplo esa de Bullroom nunca la había elegido porque no tenía ya te voy a morir rápido ya te voy a morir la verdad uy bueno ahí morí porque ya las opciones que me habían tocado eran bastante malas pero van variando le damos a Enter y por ejemplo no llega a ganar ningún tokencito básicamente acá nos está contando que por ejemplo si llegamos a agarrar 500 monedas nos van a dar unos 50 centavos en SRB bien vamos a hacer un intento más bien después de una partida la verdad que se hizo bastante bastante el inicio un poco más más sencillito como ven estoy tirando poderes para todos lados obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es jugar o con el mouse o con las flechitas yo lo único que tengo que hacer es tratar de esquivar y no morir por ejemplo como ven estoy tirando poderes para todos lados porque ya estamos en el nivel 14 y ahora puedo agarrar un montón de cosillas vamos a usar esta acá a ver si explota a ver si tira a ver ahí bien ahí están tirando rayos para todos lados estoy tirando shuriken para todos lados la verdad que se está haciendo bastante bastante entretenido ahí aparece packen swap por acá abajo empiezan a subir los diferentes niveles empiezan a venir bichos más poderosos bien trato de agarrar todas las velas verdes que más puedo sin que me toquen porque la verdad que hacen bastante bastante daño bien está bastante bastante juego bastante entretenido hay que reconocerlo bien vamos a agarrar a ver el de magneto si agarro todo lo que estaba cerca ahí está bien venimos por acá en esta partida la verdad que está saliendo bastante bastante buena vamos a ver cuánto quién de ustedes es el que más lejos puede llegar bien vamos a agarrar otro shuriken bien el que más lejos puede llegar así yo les puedo dar becas ay por favor bien eso bien puedo darles becas a ustedes así podemos generar ingresos obviamente ustedes pueden generar ingresos sin ninguna inversión y el que quiera obviamente juega del modo free to play como estoy haciendo yo ahora vamos a ver por ahora estoy ganando 120 monedas arriba a la derecha y mate algo de 660 bien yo lo que voy a estar pidiendo es que el que más cantidad de enemigos mate y cuanto más monedas tenga yo obviamente voy a estar dando 3 becas y me gustaría que el que el que verdaderamente le gusta el juego y el mejor puntaje que haga obviamente le voy a dar la bequita dándome la captura de pantalla bien vamos a ver hasta donde llego con esta partida la verdad que estoy durando bastante bastante bien vamos 4 minutos y pico lo que tiene bueno el juego es que obviamente vos podés jugarlo sin ninguna duda el tiempo que vos quieras por ejemplo lo que más dure básicamente no lo que vos quieras porque quiero una capa durar todo el día pero obviamente me matan pero está bastante bueno bien voy a pausar el video acá bien y cuando muera les muestro cuanto generé bien ahí la verdad que una partida más o menos de unos 6 minutitos casi bien vamos a ver cuanto hicimos bien hicimos unos 8 centavitos la verdad que pudiera haber agarrado muchas más monedas pero no llegaba así que bueno pudimos hacer unos 8 centavitos que esto se acredita al saldo de ustedes y ahí van a poder empezar a generar chicos la verdad que es un juego bastante interesante me gustaría saber si les interesa que siga trayendo juegos free to play o si no les interesa más que traiga juegos free to play y pueden empezar a invertir vamos a otros proyectos que son quizás más con mayor inversión y bueno ustedes lo que tienen que sacar es la captura pantalla de acá que dice el tiempo el nivel y la cantidad de enemigos el que sea más alto obviamente les voy a dar la beca si llegaron hasta acá es porque les gustó el video recuerda dejar tu hermoso me gusta suscribirte si es tu primera vez que me estás viendo y también recordar activar la campanita así para apoyar youtube te identifica cuando tenemos un próximo video esto fue todo por hoy nos vemos